vale en teoría watson se va a posicionar y ya podremos tirar repite y estamos empezamos a entrar ya vale veo humo hay humo posible algún vehículo cuando llegues indícame tu posición para yo poder mover ya voy incorporando mira entrando las primeras casas para yo acercar el mille para allí repite estamos tomando fue que el kovalcki va un poco apurado vale vale voy a encarar a ella arriba tengo vehículo somos nosotros aguanta ahí yo también escucho vehículo escucho un vehículo estás moviendo tú sargento no 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 lo escucho por la derecha si me parece que lo tenemos delante intento mirar que vayas aguanta ahí ah lo veo creo que es un no no sé lo que es pero me ha parecido ver que era un cubo o algo así no era muy grande escucho el vehículo por la izquierda lo veo es un jeep jeep de la resistencia conmigo te han bajado tengo aquí eh dale dale mayor dale 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 ha batido el jeep es una ambulancia oh 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 contacto contacto es por aquí por la izquierda no he visto desde donde la casa blanca que tiene enfrente creo es un mg vamos para la izquierda no lo veo no lo veo no lo veo vale va una granada para allá eh si hay alguno mas a la derecha de eso eh de tras de los arbustos que tengo aquí vale veo infantería moviéndose por el de la izquierda del camino al fondo aguanta lo ahí ¿Novedad de Watson? ¿Ves algo? Estoy cerca de vuestro ¿Ves una casa blanca que tengo yo? En una casa en oeste Voy a entrar hacia allí ¿Kovácki? ¿Te vienes conmigo? Estoy aquí, ¿eh? ¿Watson? Al fondo, a la izquierda la caballa Recibo, recibo fuego desde esta casa, ¿eh? No sé desde dónde Es de Tero, es seguro, es cierto Al fondo, a la izquierda, a la loca Vale Es una ametralladora Tengo a Tengo a Kovácki herido Vale, ¿Watson? Cuidado en esta casa, ¿eh? Entra, libera Dale, dale, dale ¿Eso son vosotros? Limpio Limpio Vale, es al fondo, en la valla Al fondo, dentro de la casa blanca, en la valla Uf, uf No lo veo, no lo veo ¡Planquead por la derecha, por la derecha! ¡Planquead por la derecha! Sí, lo veo Cuidado, cuidado la derecha, ¿eh? No me quedan pego, pues mierda Vamos hacia la derecha, ¿eh? Cuidado que hay una ametralladora Había algo, algo flanqueando ¿Cuál es tu situación? Hostia, sol, 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 sol Vamos para por una ametralladora Mueve, mueve Está la casa esta Es que nos dan por la izquierda y por la derecha Cuidado Vale, vale Estamos intentando rusia Por nosotros, por la derecha A flanquearlo ¿Estás bien? Está bien, está bien Corre, 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 corre Corre, corre Hay un MG Tengo aquí tres, ¿eh? Dos MG fuera ¿Cuál es vuestra situación? Avanza una Te doblo, ¿eh? No Vale, estamos A vuestra derecha Pero tenéis que mirar esa casa Para que nosotros podamos avanzar La casa nuestra está limpia Ya había dos Que no nos matan Vale, vale Solo podemos saltar ese cobertizo De aquí, de la izquierda Sáltale Vale, abro por si acaso Limpia Visual, termo-visual Vale, seguimos por detrás ¿Cómo ves la cosa para saltar a algún lado? Cuidado por si acaso Cuidado con esa casa blanca Eh Sí, cuidado con esos, eh Vale, hay que bajar hacia el sur, Kovalki Hacia la izquierda, eh Tírale Mayer conmigo Mayer conmigo Está bien, está bien ¿No has disparado algo? Sí Contigo Contigo Rayo Vale, veo Veo ahí Quédate tú Saltamos Saltamos Mayer y yo, ¿vale? What's up Luego saltas tú y guardamos Eh, eh Vale, vamos Mayer Ojo a la casa de la derecha blanca, ¿eh? Tengo uno delante Oh, no, estoy rojo Cúbrete Cúbrete, cúbrete, cúbrete Aguantad ahí Eh, Gordon Aguantad ahí Hay una casa blanca a la derecha Que no estamos seguros de que esté vacía, ¿eh? La que marco con humo verde A la salida de humo verde, cruza Ven para acá, ven Ven para acá, Mayer Yo creo que está vacía, ¿eh? No lo sé Saltad Vale Necesito dos voluntarios que salten la casa blanca Va Venga, yo uno Vale, Mayer y Watson O no queráis ¿Y ese tiro? Hostia Levántalo, levántalo, levántalo Al oro, ¿eh? Sí, Kowalski A Kowalski le han ido Necesito que mováis un poco, Watson Dirección 2-10 Que no ha aparecido por ahí un alemán No vaya a ser que quede algo ¿Está bien? Sí, yo estaba ahí cubriendo Y pensaba que le habían tirado a ellos al salto No, no, pues era de atrás, el cabrón Pero venía de las casas aquella A lo mejor hay más Mayers Sí Ve a por el jeep El jeep, por la carretera Eh, coger el jeep Que Mayers te lleve hasta vuestro jeep Y traer los dos Vale No te ha dado Uff Pues, a ti te ayudo Pero tu compañero no está mejor ¿Cómo está Kowalski? Eh, ya, ya tiene pulso ahí A metállalo Resistencia, resistencia, disparale Disparo a la casa Disparo a la casa Nos han tirado una granada por detrás Por la ventana se le he visto Ahí va dentro Por la ventana No, no, no Aguanta Aguanta, aguanta Tiro una granada A la mina Y ahora tiro ahí Joder, se ha ido a tomar por culo Creo que al fondo hay más gente Puede ser Es la última casa blanca Tírale, tírale, tírale Conmigo Gordon Hostia, granada, 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 granada Ahí dentro, eh Pa' atrás Es Kowalski ¿Hacia dónde? Hay dos dentro de la casa Hay dos dentro de la casa ¿Has visto? Hostias Corre, corre, corre Cúrame, cúrame, cúrame Arranca y nos alargamos, eh No sé si quedará alguno, eh Estoy aquí Pero ahí había uno en esa casa Uf, uf Todo un lanzacohete He necesitado haber pepinado Hijo de puta Hijo de puta Sí, voy a decir aquí, puta Uf Pues como tenga buen tino Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta